Mírenlo, en esa caída, el sábado en el partido ante Sevilla, Barcelona ganó 4 a 2, Messi marcó el segundo tanto, Messi se fracturó el radio de su brazo derecho, una lesión de Lionel Messi que lo tendrá, dicen los médicos, unas tres semanas, pero es probable que tenga para un mes de inactividad el rosarino porque no va a ser operado, se le va a poner una férula para tratar de que el hueso suelde de la mejor manera. Lo cierto es que se va a perder el miércoles el partido por la Champions ante el Inter de Italia, ante el Inter de Mauro Icardi y el próximo fin de semana se va a perder el derbi ante el Real Madrid, un derbi que va a estar devaluadísimo, no va a estar Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, juega en la Juventus, ya todos lo sabemos y no va a estar Lionel Messi en el Barcelona español y aunque hubiese querido él, aunque lo hubiese convencido la marca de las tres tiras, la Asociación Mexicana, la AFA, Scaloni, tampoco lo vamos a ver jugar con la selección nacional. Una pena, pero esperamos que el rosarino, que no se lesiona casi nunca, casi nunca, cuando lo vi quedado en el piso me di cuenta en el momento de que algo grave pasaba, porque no es de quedarse así, Lionel Messi tendrá para un mes de recuperación, que sea lo mejor para el rosarino que se recupere bien y que vuelva con todo. Así el año que viene lo vemos nuevamente con la Celeste y Blanca.